¿Tú vas a grabar? Ok. ¿Quién va a grabar y quién va a tomar? Yo voy a tomar. Junior, vamos, vamos. Voy a grabar. Yo ya estoy grabando. ¡Mala, look! ¡Look, mom! Pon el que hay ahí y coge la niña. Pon el que hay ahí. Ok. ¡Mam! 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 Si a mí me lo tiro ahorita. Ven, mami. ¡Mam! 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 Cumpleaños feliz, mami. Te deseamos a ti. Cumpleaños, mi niña bella. Cumpleaños feliz. Apague, mami. Apague la velita. Sopla así. Sopla, mami. Sopla. Sopla, mami. Sopla, sopla. Una mami sopla.